Hola, soy José Antonio Gálvez, gerente y director de Fumico Sol SL. Somos una empresa de control de plaga urbana, que trabajamos en toda Málaga y provincia, sobre todo en la comarca del Guadalurce. Y nuestro lema de la empresa es servicio y calidad. Y me ofrezco a todos los posibles clientes y empresarios que necesiten nuestros servicios. Trabajamos con los principales ayuntamientos de la provincia, ayuntamiento de Cártama, el de Almogía, el de Álora, y próximamente vamos a contratar varios ayuntamientos más. Hacemos derretización, desinsertación y control de plaga urbana en general. Vales, hostelería, desinfección, higiene... Fumico Sol es una empresa especialista en control de plagas urbanas. Ofrecemos servicios profesionales a ayuntamientos, servicios a empresas de hostelería y turismo, comunidades, industria agroalimentaria y particulares. Somos una empresa respetuosa con el medio ambiente, pionera en el control de plagas con métodos ecológicos. En Fumico Sol encontrará profesionales en sanidad ambiental. Cumplimos normativas. Pídanos presupuesto sin compromiso. Visita gratuita. Precios especiales para empresas asociadas a Guadalpime. Pensar en solución es pensar en Fumico Sol. Público Sol no leo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Gracias por ver el video.